Oro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? Pues ha ganado, ¿no? No, ya segundo. Plata. Plata, sí. He quedado plata. Ya. Bueno, que soy holandesa, que no he hablado... Vale, vale. Es que más damos fiesta. Ok, empezamos de nuevo. Por si tú sabías. Ok. Empezamos de nuevo. Es perfecto también si quieres, ¿eh? Ya, pero me gusta hablar eso. Hombre, si me das el oro, pues me voy con esto. Vale, vale. Ok, pues, Plato, ¿qué piensas? Es todo un sueño. Pero, ¿no sabes de la descalificación de Churundi? No. ¿Hay una descalificación? Mira, no, no. Joder, te lo juro. ¿Tienes campeón? ¿No? Sí, sí. No. Sí, hay una descal... No. No, mira. No, 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 confíramelo, por favor, que no... Mira, mira que acabo de recibir. ¿Es verdad, no? Sí. Sí, 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 eres campeón. ¿Tienes ganador?